Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión y les contamos que el equipo de gobierno ha presentado las obras para la humanización de la calle Virgen de la Cabeza, que son parte también del plan centro que incluirá la peatonalización de la corredora. Por otra parte, técnicos de consellería han visitado el colegio La Paz de Torrellano y han asegurado que a finales de 2020 comenzará el proyecto del nuevo colegio. Estas y otras noticias enseguida, pero primero los titulares. La calle Virgen de la Cabeza contará con un carril bus exclusivo, aceras más amplias y mejor iluminación. La Junta de Gobierno aprobará mañana el pliego de condiciones para dar inicio a la contratación de las obras. Las obras del nuevo colegio La Paz de Torrellano empezarán a finales de 2020. Hoy el director de infraestructuras ha mantenido una reunión con el alcalde y representantes de la Comunidad Escolar de La Paz. El científico ilicitano Francis Mojica ha impartido hoy una conferencia en el Hospital General para abordar qué supone para la medicina al haber descubierto la herramienta de edición genética CRISP. La antigua capilla de la Orden Tercera acoge la exposición del CRISMAS del Fons Sánchez Guarné Radio Elche Cadenaser. Colabora en esta exposición aportando un aparato radiofónico que se utiliza para reproducir los cuentos de la Navidad. El Elche jugará la segunda ronda de la Copa tras vencer 2-0 a la gimnástica segoviana. Además, Nino se pierde por lesión el último partido del año en Albacete. Como les contábamos al inicio de este informativo, la calle Virgen de la Cabeza contará con un carril bus exclusivo, mejor iluminación y aceras más amplias. Se trata de una parte del plan centro que dará pie a la peatonalización de la corredora. La concejala de movilidad Ester Díez y la concejala de urbanismo Ana Arabid han presentado el proyecto de adecuación de la calle Virgen de la Cabeza. El objetivo de esta actuación es priorizar el transporte público generando un carril bus exclusivo, como en Alfonso XII mejorar la accesibilidad y embellecer la calle. Un carril bus exclusivo que va a coger, cuando se patronice la corredora, las líneas H y J y por eso se genera esta vía para que tengan un paso preferente los autobuses. Además se va a mejorar la accesibilidad ampliando las aceras y al mismo tiempo se va a embellecer el entorno. Al final, Virgen de la Cabeza, que es la calle que discurre desde la estación de Renfe hasta Maestro Albeniz, en el entorno de Candalís, es una de las puertas de entrada del municipio y es importante hacer también esa labor que haga más atractiva toda esta zona. Ester Díez ha señalado que mañana la Junta de Gobierno aprobará el pliego de condiciones para dar inicio a la contratación de unas obras que suponen un paso previo a la peatonalización de la corredora prevista para 2020. Díez ha asegurado que el Plan Centro es un proyecto fundamental para la estrategia de movilidad. Es una obra clave en el Plan Centro, ya que es necesaria hacerla previa a la peatonalización de la corredora, como digo, para generar este carril bus para las líneas H y J y bueno, pues es la muestra de que continuamos adelante con esta estrategia de movilidad sostenible que da comienzo en el centro pero que después extrapolaremos a los barrios y pedanías. Las obras del nuevo colegio La Paz de Torrellano comenzarán a finales de 2020, así lo ha explicado el secretario de Infraestructura de la Generalitat Valenciana, que esta mañana ha mantenido una reunión con el alcalde y con la comunidad educativa. Los padres y madres del colegio La Paz de Torrellano ya saben que a finales del año 2020 comenzarán las obras para la remodelación del centro, después de muchos años de reivindicaciones ante la Consellería de Educación y el Ayuntamiento. Esta mañana el director de Infraestructura se ha reunido con el AMPA del centro para avanzar la fecha para el inicio de las obras, que tendrán una inversión de 5 millones de euros. Víctor García ha asegurado que el proyecto quedará redactado entre abril y mayo y será a partir de entonces cuando se lleve a cabo el proceso de licitación. Ha justificado los retrasos para la redacción del proyecto ante las mejoras que se han planteado para la construcción del nuevo centro, con el objetivo de lograr la solución definitiva en el Colegio de La Paz. El alcalde Carlos González ha destacado que el nuevo centro será de eficiencia energética, con accesibilidad y con aulas para alumnos de dos años. Malas noticias para los regantes. El ministerio les ha dejado sin trasvase por la contaminación del mar menor. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha asegurado que recurrirán esta decisión. El Ministerio para la Transición Ecológica sigue sin abrir el grifo del Tajo Segura a los regantes del sur de Alicante. La Comisión de Explotación había propuesto un aporte de 19,6 hectómetros cúbicos para el mes de diciembre. Sin embargo, el ministerio tan solo ha autorizado 7,5 hectómetros cúbicos exclusivamente para abastecimiento urbano. La decisión del trasvase se ha tomado atendiendo a la situación de degradación del mar menor. Según ha aclarado el ministerio, la presión que se está produciendo en esta laguna se debe a la contaminación difusa procedente del regadío del campo de Cartagena. Ya en el mes de noviembre, el ministerio autorizó tan solo 7 hectómetros cúbicos únicamente para consumo, negando el trasvase a los regantes que han mostrado su malestar ante la decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica. Por su parte, el presidente, Chimo Puig, ha anunciado que la Generalitat recurrirá a la decisión del ministerio de dejar a los agricultores de la provincia sin el agua del trasvase para este mes de diciembre. Puig ha respondido así después de que el ministerio haya acusado a los agricultores de contaminar el mar menor. Por su parte, IWES de Elcha ha presentado su plan de actuaciones de aquí al año 2030. Entre ellas se encuentran la mejora de la red de alcantarillados, aunque también se ha hablado de la depuradora de Algoros. IWES de Elcha ha elaborado un plan director de infraestructuras del ciclo integral del agua 2020-2030. Tiene como objetivo la definición y valoración de soluciones de las deficiencias de las infraestructuras hidráulicas del municipio. Aún así, estos trabajos deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno. La tabla expone las actuaciones valoradas en más de 200 millones de euros que se consideran necesarias para su ejecución a corto o medio plazo. Tienen que ver con la renovación de la red de agua potable y alcantarillado, así como con la construcción o mejora del sistema de saneamiento. IWES de Elcha ha propuesto la creación de un fondo de renovación anual de las redes de agua potable que asciende a un total de 49 millones de euros. Además de las actuaciones para renovar las redes actuales, también se recogen obras de ampliación de los depósitos de la Marina Bonavista Carrús o Arenales del Sol. En cuanto a la renovación de la red de alcantarillado, supondrá un total de 26 millones de euros. Asimismo, se plantean actuaciones como son los aliviaderos de pluviales en la Circunvalación Sur y de la Rotonda del Aljub o la ampliación del colector de las calles Fraperre-Balaguer o Obispo Viníbal. En cuanto al sistema de saneamiento, IWES de Elcha y el Ayuntamiento siguen a la espera de poder concretar la depuradora de Algoros. Desde el momento que se dé el pistoletazo de salida con los acuerdos EPSAR-Ayuntamiento, pues estamos hablando de casi cinco años o de más de cinco años. Bueno, en el año 2016 empezamos a hablar con la EPSAR y no había forma de llegar a un acuerdo con la EPSAR y, bueno, pues hemos perdido tres años. Pero no hemos dejado de insistir en una nueva depuradora y, por otra parte, no hemos dejado de hacer el máximo esfuerzo en un correcto funcionamiento de la actual edad de Algoros. En la política municipal les contamos que el Partido Popular continúa denunciando el mal estado en el que se encuentra la Ruta del Palmeral. Aseguran que falta iluminación y también mantenimiento. La concejala del Partido Popular, Elena Bonet, ha enunciado la situación de abandono en la que se encuentran los caminos de la Ruta del Palmeral, que van desde el Centro de Salud del Raval hasta la calle Curtidores. Bonet ha lamentado la falta de cuidado de los jardines y palmeras, los muros destruidos, una iluminación que no funciona en el Camí de Felip y en el Camí de Veniardá. Elena Bonet ha destacado el mal estado en el que se encuentran los carteles informativos de los huertos, que dejan de manifiesto la nefasta gestión municipal en materia de cuidado de los huertos. Bonet ha señalado que es urgente una actuación integral en la Ruta del Palmeral y una mejor gestión del cuidado de los huertos históricos. A la gente que viene de fuera se van a preguntar, ¿esto es el patrimonio de la humanidad? Esto es una vergüenza y hay que acometer inmediatamente un plan de recuperación integral y ponerlo en valor, porque si no, no podemos venderlo en la página del Ayuntamiento, en Visitels, ni anunciarlo a ningún otro sitio fuera de Elche, porque ya bastante nos avergonzamos los propios ilicitanos, porque cualquier persona que venga de fuera se va a echar las manos a la cabeza y se va a llevar una idea decepcionante de Elche y eso no lo podemos consentir. El científico ilicitano Francis Mojica ha dado una charla esta mañana en el Hospital General de Elche para explicar la importancia del descubrimiento de la edición genética CRISP. Francis Mojica ha asegurado que ya hay laboratorios que están ensayando con animales y plantas el descubrimiento científico que en dos ocasiones le llevó a estar en las quinielas al Premio Nobel de Medicina. El científico ilicitano más importante de la historia ha impartido una charla en el Hospital General. Mojica ha asegurado que con la herramienta de edición genética cuando se aplique en las personas se podrán combatir enfermedades como el cáncer o la ELA. La salina de Santa Pola las conocéis, microorganismos responsables de ese color rosado precioso de las salinas, eso son algo parecido a las bacterias. Hace mucho tiempo descubrimos que ahí había dentro de esos microorganismos un sistema de defensa, un sistema de inmunidad que les permitía a seres vivos en principio tan simples, recordar infecciones por virus que sufren con mucha frecuencia y gracias a esa memoria reconocer esos virus en posterior infecciones y destruirlos. Eso es CRISPR, un sistema de inmunidad adquirida con memoria. También ha lamentado que desde el gobierno no se apoye económicamente la investigación en España, pero también ha criticado que no haya un apoyo de las empresas privadas para favorecer la investigación. Mojica ha asegurado que los investigadores españoles están a su juicio en el primer puesto del ranking europeo por el esfuerzo y trabajo que hacen teniendo en cuenta la limitación de recursos económicos de los que disponen. Entiende y ve lógico que decidan abandonar España. La Universidad Miguel Hernández comienza a formar a los estudiantes en inteligencia artificial. Este nuevo programa pretende llegar a más de 70.000 personas. La Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha el programa LAIA para la formación de sus estudiantes, personal docente, investigador y personal de administración y servicios en inteligencia artificial en el curso 2020-2021. Esta iniciativa pretende preparar a todos los miembros para comprender las posibilidades y los retos que deparará en esta próxima década la aplicación de tecnologías basadas en inteligencia artificial. El programa LAIA contará con el asesoramiento de la doctora en esta materia, Nuria Oliver, que también fue investida honoris causa por la UMH en 2018. La Universidad estima que podrán beneficiarse de esta formación más de 70.000 personas, entre estudiantes de bachillerato, nuevos doctores, personal de administración y servicios o alumnos de la UMH. Este proyecto piloto que nace en la Universidad está alineado con la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana. La antigua Capilla de la Orden Tercera acoge una exposición de Christmas Radio Elche Cadenaser, colabora aportando un aparato radiofónico con el que se empezaron a retransmitir los primeros cuentos navideños. Desde las bibliotecas de Elche se invita a la ciudadanía a participar en las actividades que se han programado como complemento de la exposición Nadal de Paper, el Christmas del Fons Sanchez Warner, que hace un recorrido por este tipo de felicitación tan ligado a la Navidad hasta hace pocos años. La biblioteca Pedro Ibarra conserva un abundante número de estas tarjetas, incluido en el fondo Sánchez Warner. A partir de este conjunto, la muestra hace un recorrido desde los primeros ejemplos de este tipo de felicitación, vinculados en nuestro país a la petición del aguinaldo de diversos oficios. Las ilustraciones carismáticas de Ángeles Recordetes de Ojo Rasgados de Ferrandiz en los años 60-70 del siglo XX, o las imágenes más personales, relacionadas con el entorno académico y cultural de Sánchez Warner. Marga Antón, concejala de Cultura, ha expresado que hasta muestra es un tesoro que poseer archivo municipal. Y lo que hemos querido hacer es ver, hacer una retrospectiva de 40 años de Christmas, que hemos podido hacer porque Sánchez Warner las guardó durante 40 años. Entonces se puede ver cómo han ido evolucionando y para nosotros es muy importante poner en valor el archivo y sacar esos pequeños tesoros que están ahí ocultos y ponerlos a la vista de todo el mundo. Radio Elche, Caenaser colaboran a esta exposición aportando un aparato radiofónico que se utiliza para reproducir los cuentos de Navidad, tan emblemáticos en las fechas navideñas y licitanas. Ana Álvarez, comisaria de la exposición, explica que esta aportación ha servido para recrear las Navidades de años pasados. El final de la exposición le hemos llamado la Navidad más personal de Sánchez Warner porque ahí intentamos representar o escenificar sus relaciones. Él tenía relaciones con pintores, intelectuales, gente del mundo académico, gente con la que había trabajado. Pero, por ejemplo, con Elche nos ha parecido interesante porque él también tenía relación con Elche, hemos puesto una tarjeta que le envía Castillejos. Castillejos tuvo más relación con él. En cuanto al tiempo para los próximos días, se espera que continúen los intervalos de viento aunque de cara al fin de semana habrá buenas temperaturas, tiene toda la información Marina Ross. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Quizás el protagonista de hoy miércoles haya sido ese viento moderado del noroeste con el que hemos arrancado la jornada, aunque ha pasado algo aflojo a partir de la tarde. Y es que, en general, pues hemos tenido cielos que han intercalado más claros que nubes y termómetros sin apenas cambios. De hecho, si nos centramos en las temperaturas de hoy, que como saben nos las ofrece Comfort Auto Hankook Master, el termómetro de la ciudad pues ha situado entre los 10 y 17 grados. En Valverde se ha llegado a registrar un poco más de un grado más, 18,1, y en Matola encontramos en esta ocasión la mínima del término municipal de hoy, que ha sido de 9,5 grados centígrados. Mañana, pues ya con viento flojo, tendremos aumento de nubosidad con el paso de las horas que provocará que los cielos acaben cubiertos de cara a la tarde y que bajen las temperaturas ligeramente. De hecho, como pueden ver, mañana, aunque la sensación térmica sea algo inferior, se prevén máximas en torno a unos 16 grados y mínimas sobre los 8 o 9 aproximadamente, ligeramente por debajo en Crevillén. Aunque el viernes, por el momento, sí que se espera algo de lluvia, poca la verdad, sobre todo entre las primeras horas de la mañana y la tarde, aunque, eso sí, también el arranque del fin de semana vendrá acompañado de temperaturas en alza. Nada más y nada menos, volveremos a ascender los termómetros un par de grados, hasta volver a medias comprendidas entre unos 12 y unos 18 grados de máxima aproximadamente. Pero eso sí, el fin de semana, pues se va a presentar muy tranquilo, con algo de viento flojo de poniente, pero temperaturas que seguirán ascendiendo. De todas formas, mañana saben que iremos adelantando algo más sobre la previsión del fin de semana, pero saben que mientras pueden seguir visitando tiempoelche.com. Les dejamos, como todos los días, con Salvador Artesano. Siempre un paso por delante. Hasta mañana.